Segunda visita en el mes de enero a quien es subsecretaria del área de cultura, Glenda King. Glenda, muchas gracias nuevamente por preparar el salón para nosotros, por tomarte este tiempo. Y ahora que ya sí estamos muy cerca de esta edición número 12 de la fiesta popular del teatro, vamos a hablar un poquito de lo que se viene, porque realmente nos esperan días muy lindos en la ciudad de Crespo. Gracias como siempre por tu tiempo y bueno, por este micro para nuestro programa. Gracias Ana Paula por colaborar en la difusión de nuestra propuesta cultural que tiene que ver en este mes de enero, en este caluroso mes de enero con una actividad teatral que ya está consolidada en la ciudad y en la zona, incluso en la Argentina. Se trata de la fiesta popular del teatro que está en su edición número 12 y la vamos a disfrutar a partir del 11 hasta el 15 de este mes. Son buenos días que se vienen por delante y una cartelera muy variada. Ya pensando en que es un plan perfecto para estas vacaciones, me gustaría bien por ahí concentrarnos en el tipo de obras que va a haber, a qué público están dirigidos para que nuestros televidentes sepan si las pueden aprovechar en familia o por separado o vayan organizando sus planes. Sí, la cartelera está conformada por una propuesta teatral de 22 obras que abarcan todos los géneros, todas las edades hay propuestas infantiles, propuestas para jóvenes y propuestas destinadas por supuesto para el público adulto y también hay dos espectáculos muy especiales que van a formar parte de esta fiesta en este mes de enero. Habías mencionado algo en la nota anterior respecto de la información a la que puede acceder el público, nos decías que ustedes están manejando muy bien toda la parte virtual para que la gente pueda ir chequeando días, horarios, el nombre de la obra, el público al que va dirigido. Sí, todo lo que es la información de cartelera va a estar disponible en la web de la Municipalidad de Crespo, que es www.crespo.gov.ar, también toda la información completa en Facebook, en la fanpage Ciudad de Crespo y Agenda Crespo, así que aquel que quiera consultar puntualmente los horarios, todas las obras del día, la sinopsis, el título de la obra por supuesto, la sinopsis, a quién está destinada justamente por esto de que hay propuestas que son para mayores, hay propuestas que son para jóvenes y hay otras que son dirigidas a público infantil. Dada la convocatoria que hemos tenido de 84 propuestas, se realizó el recorte para formar esta cartelera de 22 propuestas que incluyan a los elencos locales y a las propuestas teatrales de nuestra ciudad. En este sentido, la fiesta en su momento de planificación arrancaba el día 12, por una cuestión de la extensión de las obras, nos hemos tenido que extender y tomar el día miércoles, así que las propuestas arrancan el día miércoles 11, pero mantenemos como fecha de inicio, digamos, y de la apertura formal de la fiesta el día jueves. Tradicionalmente va a ser la apertura, el ballet que ya lo viene realizando hace mucho tiempo, dirigido por Mariano Gotig y un elenco de 20 actores y bailarines que nos van a sorprender con la propuesta que tiene que ver con Hadas y Elfos. Nos habías contado también que se constituyó una especie de paseo teatral, por decirlo de alguna manera, que de hecho tiene epicentro aquí, que es el salón municipal que por excelencia es hasta un lugar emblemático de nuestra ciudad, pero va a haber más locaciones en las que vamos a poder disfrutar de las obras de teatro. Sí, el paseo está planteado y se fue generando a partir de las necesidades de cada obra y las posibilidades que tiene de presentarse en distintos lugares. El centro, por supuesto, como decía, va a ser aquí el salón municipal, también Plaza Sarmiento, la Biblioteca Popular Orientación y el Instituto Comercial Crespo. Bueno, en estos cuatro espacios van a ser espacios escénicos para las distintas propuestas. Bueno, una cuestión que también tiene su grado de protagonismo, como sucedió en la Fiesta Nacional de la Agricultura, es el programa Festejar, que va a tener su espacio también en esta fiesta popular. Sí, el Festejar nos acompaña, como nos acompañó en la Fiesta de la Agricultura. Nos presentamos en su momento en la convocatoria con la Fiesta Popular del Teatro. En este marco fuimos beneficiados, tuvimos esa posibilidad de gozar de una asistencia artística. En este marco vamos a tener dos espectáculos de mucha jerarquía, sábado y domingo. El día sábado se va a presentar un espectáculo de tango similonga, va a estar a cargo de Rodrigo de la Serna, el conocido actor, y el Yotibenco, que lo planteamos para un espacio abierto, que es la Plaza Sarmiento, a partir de las 21 horas, para que la comunidad de Crespo lo pueda aprovechar. También, para el cierre, como espectáculo para darle una jerarquía especial al acto de premiaciones, se va a presentar la Maquinaria del Ritmo, que es un grupo de percusión que nos visita desde la provincia de Chaco, de Resistencia, son 15 músicos en escena, así que bueno, un espectáculo de percusión para dar por finalizada estas jornadas intensas de teatro en la ciudad. Tanto en la primera entrevista que tuvimos con vos, Glenda, como ahora, nos has contado o has manifestado esta sorpresa de la convocatoria amplísima que tuvieron y el hecho de tener que recortar para poder cumplir con los requerimientos y para que la fiesta se pueda desempeñar. No obstante, mucha gente de muchas localidades de todo el país y de muchas provincias va a estar circulando por la ciudad de Crespo, lo vamos a notar en las tonadas, más nosotros que casi que nos conocemos todos, así que, ¿de qué localidades vamos a ver actores y actrices entre el 11 y el 15 de enero aquí circulando en Crespo? Bueno, las propuestas vinieron de distintos puntos del país, realmente satisfechos en ese sentido, digamos, por las 84 propuestas teatrales. En esta oportunidad nos están visitando de la provincia de Neuquén, de Buenos Aires, de Moreno, Claipole, Villa Ballester, de Santa Fe y de Entre Ríos, tenemos a elencos de Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Nogoya y Paraná. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación para nuestro querido público crespense y el de toda la región que nos ve y que nos sigue, a toda la gente que ama el teatro, a todos los teatreros también, para disfrutar entre el 12 y el 15 de enero la fiesta número 12, fiesta popular del teatro aquí en nuestra querida ciudad de Crespo. Gracias por toda la información y bueno, nos estamos viendo prontito seguramente para compartir balances de cómo se vivió. Muchas gracias Ana Paula, bueno, reiterar la invitación en la fecha que mencionás, del 11 al 15 de enero, una interesante cartelera teatral para todas las edades, para la familia, a partir de aproximadamente las 17, 17.30 horas, para consultar la cartelera y los horarios viene específicamente el sitio web de la Municipalidad de Crespo, la fanpage Ciudad de Crespo y Agenda Crespo, donde va a estar todo el detalle de las obras, quienes actúan, la sinopsis, bien los horarios y los espacios donde se va a desarrollar.